Hola soy Emily. Hoy vamos a montar el sillón Morgan. Asegúrese que tenga todas las piezas premontadas y herramientas y si falta algo por favor llame al servicio cliente. Una manera de saber que tiene la herramienta correcta es compararla al dibujo en las instrucciones. Así. Para el primer paso vamos a fijar el respaldo al base del sillón y para esto vamos a necesitar dos pernos de 65 milímetros, dos aradelas y el llave de Allen que está incluidos. Asegúrese de usar la parte corta de la llave para apretar los pernos. Así. Así. Para el último paso vamos a fijar el cojín al sillón. Y así. Felicitaciones en Armando tu Sillón Morgan.